... Como se ha dicho al principio, en realidad lo que nosotros lo que tomamos igualmente, lo que podemos contar, Tomás y yo casi sobran, porque tenemos el enorme placer de contar hoy con nosotros, con Javier López Zapatero, que no solo es el director general de Google España, sino que es lo que a mí me gusta un poco también remarcar de él, es que es uno un divulgador extraordinario, sobre todo lo que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy aquí, sobre todo lo que tiene que ver con la propia digital, sobre todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Una persona además, que ya repito, no es solo el director general de Google España, sino que además es partícipe de una serie de iniciativas que tienen que ver con esto, que tienen que ver con la regulación, que tienen que ver con la formación, que tienen que ver con la puesta en valor de todo esto, como algo esencial, entre otras cosas, para salir del lío en el que estamos metidos. Y con una visión además tremendamente optimista de lo que podemos hacer, de lo que es este país y de las cosas que tenemos delante. Es por eso que le pide a Javier, si alguien de la Junta Identiva podía venir a la digital a contar un poco lo que es este entorno, debía ser él. Entonces, sin más, José con Javier, que repito, es un placer escucharle. Bueno, muchas gracias José Luis, muchas gracias Tomás. La verdad es que es un placer estar aquí en Sevilla. Uno siempre intenta coger cualquier excusa para venir para el sur. Yo soy de Córdoba, aunque mis apellidos sean Rodríguez Zapatero, no tienen nada que ver con el de León, es una mera coincidencia. Pero bueno, me siento andaluz y me siento cordobés y lo digo siempre que voy por cualquier sitio porque soy un optimista sobre mi tierra, creo que tiene gran potencial y sobre todo soy un gran optimista digital. Y es la razón por la que, como dice José Luis, estoy aquí. Y me vais a perdonar que sea un optimista digital y me vais a descontar en toda mi charla todo aquello que os suene demasiado optimista. Pero la razón por la que soy un optimista digital es porque creo que la sociedad que nos vamos a encontrar dentro de muy poco, la que está ahí a la vuelta de la esquina, va a ser 100% digital. Y lo preparamos a la sociedad en todo su conjunto, en todos sus estamentos, para que sea o esté digitalmente preparada o no seremos capaces de coger este tren. Con lo cual, todo aquello que se presenta como oportunidades en un mundo tan cambiante también puede ser amenazas si no cogemos el tren a tiempo. Para mí, José Luis, es un honor estar hoy aquí inaugurando la sede de A Digital porque efectivamente A Digital comparte todos mis principios. Cree que la sociedad tiene que digitalizarse para encontrar nuevas vías de crecimiento, nuevas vías productivas y también nuevas vías de colaboración. Y desde la asociación yo creo que se hace mucho esfuerzo por divulgar todo este sentido. Así que vamos a hablar de la sociedad digital. Yo me he traído, he preparado en el AVE una ponencia, o el AVE es un placer. Es una oficina móvil en la cual estás viendo el paisaje que te da la gana ver, me ha dado tiempo a hacer una videoconferencia con mi mujer, a hacer las transferencias para que aceran la hipoteca de este mes, me ha dado tiempo a organizar un viaje con mis amigos a Amsterdam dentro de tres semanas, me ha dado tiempo prácticamente a limpiarme toda la bandeja de correo electrónico que suelo recibir unos 200 o 300 al día, y para mí el AVE es un inhibidor de estrés fantástico. Con lo cual, cada vez que tengo que coger el AVE, gran inversión que se hizo en este país, me da una alegría tremenda porque son cuatro horas, o algo menos de cuatro horas cuando voy a Córdoba, cinco horas cuando voy a Sevilla y cinco horas y media cuando voy a Barcelona, que son horas de oficina en las que tú decides hacer lo que quieres y nadie te molesta, tienes tu espacio y tu ventana es una maravilla. Parte de lo que he hecho es poner esta presentación en conjunto, que es algo de lo que voy contando por ahí. Voy a hablar de la nueva sociedad digital, aunque ya no es tan nueva. Voy a hablar de la revolución digital, aunque ya no es tan revolución. Y yo creo que la manera de empezar es posiblemente ilustrando esto con esta foto. ¿Alguien se atrevería a decirme qué es esto? Es la correlación del Papa. Bueno, las dos correlaciones del Papa. Hemos tenido un Papa que ha estado ocho años activo y que ahora ya no está, y ha cedido los trastos, y en el año 2005, el mismo sitio, el mismo lugar, la misma experiencia, la gente, excepto una persona que estaba mirando al fotógrafo, estaba mirando al Papa, y este año, o el año pasado, lo que estamos viendo es la misma gente, el mismo sitio, la misma experiencia, pero algo ha cambiado en ocho años, ¿sí o no? Todo el mundo tiene un móvil o una tablet, está haciendo una foto, y lo importante no es que esté haciendo una foto, es que ese momento que tuvo tanta intimidad en el año 2005, y que fue la prensa quien luego lo contó, quien supo ser capaz de transmitir las emociones que ahí existieron, en ese momento ahí hay ochenta personas o cien personas que están transmitiendo su emoción, su imagen, su momento, a lo mejor a cien, a ciento cincuenta o doscientos amigos. Con lo cual, la velocidad, la inmediatez, y sobre todo la capacidad de generar información, a partir de un momento está cambiando totalmente. Ahí tenemos a cien creadores y generadores de contenido que están contando su propia historia al mundo. En eso estamos de acuerdo. Este es, quizás, a mí me gusta porque en ocho años ha ocurrido mucho, posiblemente los ocho siguientes va a ocurrir más. Y esta es la parte de miedo que os voy a transmitir, y me lo vais a perdonar porque en mis ponencias la gente sale contenta o cabreada. Con lo cual ya sé que una mitad va a salir cabreada y otra va a salir contenta. ¿Por qué está pasando esto? Intentar explicar una revolución digital como la que estamos viviendo, creo que merece la pena entrar en entender los componentes de la propia industria. Yo opero y trabajo en la sociedad de la información, aparte de Google España, estoy también llevando Google Portugal, Turquía, y todo Oriente Medio y Norte de África, y tengo la suerte de ver el mundo en diferentes concepciones. Pero esto que os voy a contar está pasando en todo el mundo. Está pasando más rápido, lógicamente, en las economías emergentes que en la vieja Europa. Y lo que está ocurriendo es que estamos asistiendo a un mundo cada vez más conectado. El concepto de plena conectividad ya existe en España. Hoy cuando me montaba en el taxi, me decía el taxista, ¿dónde va usted? Y digo, pues voy a la calle Leonardo da Vinci. Y me dice, tengo un problema, no tengo el móvil ni el GPS. Y digo, vale, empezamos. Me dice usted dónde está la calle Leonardo da Vinci. Él me decía, ¿dónde está la calle Leonardo da Vinci? Y él sabía que yo iba a sacar el móvil, iba a sacar Google Maps, no sabía quién era, pero sabía que todo el mundo que se le montaba en el taxi, tiene un teléfono que le da una conectividad inmediata a un mundo lleno de posibilidades. Y efectivamente, hemos encontrado la calle Leonardo da Vinci, pero él se empeñaba en que el 18 estaba al otro lado de la bola. Y yo digo, no, no, Google me dice que está a este lado. No, no, estoy seguro que el pabellón 18 está para allá, por eso te ha llegado tal. Con lo cual, en España estamos plenamente conectados, pero en el mundo no. Es decir, hay 2.400 millones de internautas en este momento en el mundo, una población mundial de 7.200 millones de personas, con lo cual una tercera parte de la humanidad está conectada y prácticamente la totalidad de los países más avanzados están conectados. Lo importante no es que estemos conectados. Estamos conectados a un entorno en el que producir información y almacenarla cuesta cada año que pasa la mitad. Es decir, que un terabyte, un byte, costaba almacenarlo X, el año que viene va a costar X dividido entre 2. Y el coste de producir información en ese entorno también va a dividirse por 2. ¿Hay alguien que sea experto en matemáticas? Esto pasa mucho en la tealucía, nadie se sienta en la tealucía. ¿Alguien que le guste las matemáticas? ¿Nadie que le guste las matemáticas? Vamos mal, ¿eh? Porque... Bueno, ¿sabéis lo que es una progresión geométrica, verdad? Sí. Pues es una serie numérica que básicamente tiene un factor de multiplicación y en este caso estamos hablando de un factor de multiplicación anual por 2. Por 2 en reducción de costes, tanto en producción como en almacenamiento. Aquellos que os guste la economía, esto es fantástico. Porque eso significa que las barreras de entrada para producir en este mundo son cada vez más bajas y tienden a cero. Bueno, el problema es que, o el problema, o la consecuencia de todo esto es que la información que estamos subiendo a Internet se está más que duplicando cada año, como consecuencia de que las barreras son cada vez más bajas. Con lo cual, si hay un hecho que podría caracterizar a esta revolución digital es que es posiblemente la democratización del acceso a la información. Este es el hecho más claro porque nos ha hecho a todos más iguales cuando la información ha sido el mayor de los poderes que ha tenido la humanidad. Resulta que ahora la información está accesible para todo el mundo y la ventaja en sí no está en la información, sino en cómo accedemos a ella. Cómo de rápido somos accediendo a una información o a otra. Y la verdad es que aquí es donde juegan un papel fundamental todos los operadores de la economía digital. Pero lo importante no es que pensemos que esto va muy rápido y que además la información va a ser mayor cada vez porque los costes van a ser cada vez menores sino que esto cambia la forma en la que operamos en el día a día. Y la sociedad está entrando en un cambio de configuración que si no entramos a analizarla desde el punto de vista, el que sea, somos un político, somos un país, somos una empresa, somos una asociación, tenemos que ver lo que está pasando en la sociedad. Y lo que está pasando básicamente es que estamos cambiando muy rápidamente la forma en la que operamos. Y si no echan un vistazo, yo creo que aquí la media está en torno a los 34 años y en un perro. Y vamos a subirla a los 40 para poder hacer el caso. Tenemos niños, niños casi todos o adolescentes que están operando en esta sociedad digital porque son nativos digitales. Nosotros somos testigos e inmigrantes digitales que nos cuesta ir tan rápido como van ellos. Pero fijaos cómo se informan ellos. ¿Qué velocidad para acceder desde que se les ocurre algo hasta que tienen la respuesta a lo que se les está ocurriendo? En Google en España estamos recibiendo del orden de los 250 millones de búsquedas al día. En España hay 30 millones de internautas. Eso significa que por término medio cada día yo estoy recibiendo los servidores de Google en España 8 consultas al día. ¿Estáis por encima de la media o por debajo? Por encima, sois digitalmente avanzados. Hay mucha gente que hace 40 o 50 búsquedas al día. La manera en la que nos comunicamos, no sé si os sois conscientes de que solamente hace 7 días una compañía que se llama WhatsApp, que hace 3 años no se conocía y que ahora seguramente está en vuestro móvil, fue comprada por Facebook por la cantidad tan ostena, a lo mejor, no quiero decir ostena porque hay prensa, no me va a decir que... No, no, perdonad, la palabra de aquí no es mía, es del público. Pero es una cantidad relevante y materialmente importante, 19.000 millones de dólares. Una empresa con 50 empleados, sin oficinas, y que en el fondo ha sido capaz de aglutinar a más de 1.000 millones de personas que están utilizando su sistema de conexión diariamente. Está cambiando la forma en la que nos entretenemos. El entretenimiento que supone el 25% del PIB mundial resulta que el Internet cada vez tiene más cabida. El consumo de vídeo a través de Internet y sobre todo a través del móvil sube un 30% anualmente aquí en España. Pero cuando me voy a Dubái y analizo cuál es el comportamiento de la nueva sociedad árabe, que también hay que mirar otras cosas para hacernos mejor composición de lugar, resulta que el consumo de vídeo en esa zona, todo el Golfo Persico, Norte de África, crece un 150% anual. Para que os hagáis una idea, 2,5 veces más consumo de vídeo a través de Internet cada año. Obviamente, estamos en un entorno en el que el efecto comunidad está cambiando. Aquí, que somos un país en el que nos gusta estar en la calle, no sé si sabéis que España es con diferencia el país con más bares por habitante, y conforme vamos hacia el sur, todavía más. El siguiente, además, está a mucha distancia y somos gente que nos gusta interactuar socialmente con los demás. Se decía que Internet a principios de siglo iba a acabar con todo esto y curiosamente lo que está haciendo es potenciarlo. Es decir, se están enriqueciendo nuestras relaciones sociales. Hay peligros, por supuesto. Seguramente estamos pensando en los peligros de Internet y las relaciones sociales, pero la realidad es que la cantidad de interacción que estamos teniendo con los afines a nosotros crecen día tras día porque la multiplicación de esos contactos es evidente. Antes nos íbamos de viaje y el momento del viaje era el momento en el que disfrutábamos absolutamente de la experiencia social cuando nos íbamos con amigos. Ahora estás, antes del viaje, calentando motores dos semanas en las redes sociales o en WhatsApp. Durante el viaje, como no tiene suficiente, los chavales y yo también, ¿por qué no?, subiendo fotos a Internet de ese momento no tenemos suficiente con que nos la cara la subimos a Internet y la comenzamos y posteriormente cuando acaba el viaje ocurre igual. Estamos posteando contenido, curando contenido, cambiándolo y haciendo con una experiencia que antes era un viaje, ahora tiene un pre, un durante y un post que hacen que ese grupo esté más cohesionado o más roto, nunca se sabe. Pero la realidad es que se incrementa la actividad social. Y por último, y esto yo soy alguien que viene del mundo del marketing y trabajé en Procter & Gamble. Yo antes de estar en Internet vendía a Ariel y Fai de Ido Limpio. Lo digo porque vengo del mundo muy, muy real. Me he batido supermercados por toda Andalucía y he cambiado el mundo digital en el año 2000 y gracias a Dios lo hice, ¿no? Porque este es un mundo que promete mucho. Pero en Procter & Gamble, en la empresa en la que yo me formé, decíamos que el mercado es aquel lugar donde se están produciendo las conversaciones. Y cuando yo analizo este entorno que os estoy contando, donde la gente se informa, se comunica, está haciendo una amplificación de todo esto mediante la generación de comunidad y además se entretiene, este es el lugar donde está ocurriendo el mercado. Y lo que está pasando es que Internet, hoy por hoy, se está convirtiendo en el lugar donde estamos cada vez más informándonos para tomar decisiones de compra, es decir, aunque compremos en la tienda, estamos cada vez tomando más datos de Internet. Os voy a dar un dato real. Cuando yo entré en Google hace 5 años y medio, un comprador de coches visitaba un concesionario por término medio, perdón, visitaba 4 concesionarios antes de comprarse un coche. Hoy visita uno. El 80% de la decisión del coche que se va a comprar está tomada en Internet. Y hoy la variable que mejor explica las ventas de coches es las visitas a su página web. 4 años. Para pasar de un modelo de toma de decisión radicalmente offline a un modelo radicalmente online. Y el comercio electrónico en España, los últimos 3 años, que os recuerdo que hemos estado en una crisis absoluta y sobre todo una crisis en la que la demanda interna ha ido bajando año tras año, demanda interna, nos estamos salvando con las exportaciones, pero si analizamos todo tipo de industria, prácticamente lo que es la demanda interna ha ido bajando. Pues el comercio electrónico ha estado subiendo en los últimos 3 años aproximadamente de media un 20%. Es decir, que el volumen de comercio electrónico en este país se ha casi duplicado en 3 años. Y esto nos hace que pensar. Algo que he dicho siempre es que en el mundo de Internet la demanda potencial es mucho mayor que la oferta. Que no hay una crisis de demanda sino que hay una crisis de oferta. Y la muestra es un botón. Cuando hay empresas que entran en sectores como por ejemplo el de la moda, hoy moda es capaz de facturar solo a través de Internet en España en torno a los 4.000 millones de euros. Y no existía hace 4 años. O sea que aquellos que estéis más ligados o más metidos en el mundo de los negocios, algo que a mí me fascina es que Internet, que es complicado, también nos abre una ventana de oportunidad a todos aquellos que queremos hacer llegar nuestros productos y servicios mucho más allá de nuestra área de influencia. Y un dato que corrobora todo esto es que yo en Google que me dedico a ayudar a muchas empresas a que encuentren a su demanda mucho más rápido, cada vez les estoy ayudando más a encontrarla fuera de este país. Y aquellas que están encontrando demanda fuera de este país están creciendo no solamente en doble dígito, sino en doble dígito, en muchos casos empezando por 2, en muchos por 3 y en muchos por 4. Y esto es una realidad. La otra es que Internet, esta es la parte que os va a dar miedo, Internet en sí mismo se está convirtiendo en un megacomputador con un poder de computación que es prácticamente inimaginable. Es decir, si os acordáis, algunos de vosotros que os acordaréis que un ordenador, mi padre, era programador, era economista y programador en la Universidad de Sevilla. Yo me acuerdo cuando a final de los 70 me contaba que venía todo emocionado porque había programado en Pascal una historia que le permitía resolver una integral y lo hacía a través de programación sencilla, pero venía aquí a Sevilla desde Córdoba dos horas para poder entrar en una habitación que era mucho más grande que esta y que tenía un poder de computación que es en torno a 100.000 veces más pequeño que este móvil. Bueno, pues esto, que es difícil de entender, vuelvo al concepto de progresiones geométricas porque el poder de computación de Internet va a incrementarse en progresión geométrica, eso va a permitir que ese mega Internet, esa gran nube que hay ahí en la que la información fluye, haga que las cosas ocurran mucho más deprisa y esto va a traer efectos para la humanidad que yo hoy por hoy no me atrevo ni siquiera a pronosticar porque no lo sé, no sé a qué velocidad o cuáles van a ser las consecuencias que nos va a traer el Internet de la mega computación que vamos a ver. Pero sí me atrevo a decir uno y es que entramos en un cambio de era en el que el Internet ha sido de las personas porque los ha puesto en el centro a una era en el que el Internet va a ser de las cosas porque cualquier cosa que esté conectada a ese mega computador va a estar dotado de algo que parece ciencia ficción cuando hablábamos de inteligencia artificial. Pero ya no sorprende que el móvil esté conectado a Internet, no sorprende que la nevera esté conectada a Internet, no sorprende que el coche pueda estar conectado a Internet, con lo cual no sorprende que vayamos en el coche esta tarde, yo soy de Madrid, y no me sorprendería que el partido sea las nueve menos cuarto. Voy a llegar un poquito pillado, voy a ir en mi coche, le voy a decir al coche dirle a la tele que está conectada a Internet que se encienda a las 8.44 que no puedo perder un minuto para ver ese partido. Cuando llegue a casa me voy a encontrar eso encendido, pero también voy a ir a la nevera porque me apetece una cruzca un poco a la disfrutar del partido y cuando vaya a la nevera voy a abrir la nevera y la nevera no se abre. ¿Por qué? Porque tengo el reloj que me está midiendo los pasos que estoy dando y mi ingesta calórica y sabe que yo le he dicho al reloj que si no doy más de 10.000 pasos al día que me dé un toque de atención y ese toque de atención me lo está dando la nevera que está conectada a Internet y me está diciendo hoy se ha jodido tu cruzcapo. Vas a ver el partido sin la cervecita. Y esto es una manera de simplificar lo que supone cuando todas estas cosas estén conectadas a este megacomputador. Esta es la situación de hoy. 2.400 millones de personas conectadas a Internet. 2013 final. Esta es la situación que estamos preveyendo para dentro de tres años que es duplicar el número de internautas que hay en el mundo. Me diréis ¿es posible? Es posible. Yo personalmente lo creo. Y esta es la situación que posiblemente tendremos cuando estemos ya a principios mediados de la década que viene de la década de los años 2020. Hablaremos y podremos hablar de una sociedad virtualmente 100% conectada. Lo que me gustaría que os fijarais es en este concepto de aceleración que vamos a vivir. ¿Por qué va a ser posible tener una sociedad 100% conectada? Por el concepto que os he comentado antes de Internet de las cosas. Toda cosa que se conecte a Internet ya va a estar rota de vida. Empecemos a hablar por ejemplo del móvil. ¿Quién no tiene el móvil en este momento consigo? ¿Hay algún valiente? El 90% de los españoles y he puesto esta foto del móvil con la cama lo primero que hacemos es coger el móvil cuando lo levantamos y dejarlo cuando nos acostamos. Y el 100% restante se acuesta con él. ¿Por qué? Porque el móvil ya no es solamente un móvil. De hecho le sacamos el 100% de potencial a este aparato que está conectado a Internet. Pero sabéis que se deja tocar y te siente y le puedes hablar. te habla porque tiene altavoz sabe la velocidad que vas sabes para dónde estás orientado dónde estás y cada vez sabe más cosas de ti y cada vez sabrá más cosas de ti luego hablaremos de peligro si queréis pero es la realidad. Bueno pues este móvil este vale a mí me gusta mucho cambiar de móvil y probar este vale unos 400 euros pero un móvil similar a este dentro de un año y medio costará 40 y eso significa que cualquier persona en África o prácticamente cualquier persona en África en Latinoamérica o en Asia de pronto tendrá capacidad para conectarse a Internet o por lo menos las barreras de entrada serán muchísimo más bajas. En España el año pasado multiplicamos por dos el número de móviles con acceso a Internet. España es un país por el tema que os he hablado de los bares muy interesante porque el móvil nos va a permitir seguir disfrutando de la calle y de Internet y para esto no hay que ser muy sentido común que es el menos común de los sentidos a veces nos permite vislumbrar que España va a ser un país de móvil ya lo decía yo en mi propia organización hace tres años y está siendo así. En este momento es el país con mayor penetración de móvil con acceso a Internet de toda Europa. ¿Y por qué? Porque nos gusta estar en la calle. El móvil además ya es hoy hoy es el aparato de mayor penetración a nivel mundial como veis ahí más que la electricidad que el agua corriente que las cuentas bancarias sigue el propio Internet. Es el aparato más democratizado. Y el móvil nos va a llevar obviamente a que la experiencia en pantalla pequeña que es lo bonito vaya trasladándose también a otras pantallas y estén todas conectadas. Es decir hoy lo que os he contado de hablarle al móvil o al coche y que la tele se encienda es algo que es una realidad. Puedes vivir tu experiencia en Internet en cualquier aparato pasarla del móvil a la tele sin ningún problema. Esa es una razón. Los móviles cada vez más baratos los móviles con acceso a Internet van a permitir que áreas que hoy están en sombra poco a poco vayan teniendo luz. Dejadme que comparta con vosotros lo que es para mí el proyecto más bonito de los que Google tiene. Google tiene un departamento que se llama Google X. Google X es un grupo de ingenieros que tienen un mandato por parte de Google y es concéntrate en problemas que tenga la humanidad y que sean susceptibles de solucionarse por tecnología. Y si es así trabajemos en ello porque el cambio que daremos a la humanidad multiplicará por 10 la capacidad que hoy estamos viendo. Y yo no sé si os suenan las gafas de Google porque de esto no tengo ya que hablar mucho porque se habla mucho en prensa. Si os suena el coche que se conduce solo porque son ideas que han surgido de este Google X y que posiblemente cambiaran el mundo y están muy ligadas a toda esta revolución tecnológica. Pero este en concreto este en concreto es el que a mí más me gusta. A veces todos no son realmente todos. Es como cuando decimos todos en Internet porque la verdad es que por cada persona que puede estar conectada hay dos que no pueden. Ese todos es todavía menos real. En algunos lugares ese todos es uno cada mil en otros uno cada diez mil y en otros lugares nadie tiene Internet. Pero si hubiera una forma de iluminar el mundo entero y que todas las personas pudieran acceder a toda la información del mundo. Bueno, aunque hoy en día uno de cada tres niños no tiene acceso a una escuela secundaria esta podría llegar a todos. en lugares donde hay pocos médicos todos podrían recibir la ayuda de médicos de otros lugares. Los agricultores de todo el mundo recibirían mejores datos del tiempo y todos tendrían una cosecha más productiva. Y como las pequeñas empresas que están en Internet crecen al doble de velocidad todos podrían beneficiarse del progreso. Pero ¿cómo hacemos para que todos puedan acceder a Internet? Tal vez la respuesta se encuentre al mirar hacia nuevos horizontes o al cielo y probamos algo diferente por ejemplo globos. Sí, eso mismo, globos. Porque si usamos globos llevar Internet a todos es más rápido, más fácil y menos costoso que llevar a entender solo a algunos pocos. Por eso vamos a intentarlo y por eso tenemos esperanzas de que pronto todos sean realmente todos. soñar soñar es gratis y esto fue esto fue un sueño que ya es una realidad esto es pero la verdad que pensar en una en un mundo cien por cien conectado y todas las ventajas que puede tener que aquí se puede resumir se ha resumido simple y llanamente cómo puede mejorar todo, toda la eficiencia y la eficacia en el mundo agrícola, en el mundo de la educación o en el mundo empresarial simple y llanamente por tener acceso a Internet imaginaos lo que puede ser para 5.000 millones de personas poder acceder a este mundo. En la humanidad y las personas tenemos o tendemos no tenemos tendemos a pensar de manera incremental es decir pensamos que las cosas se van mejorando poco a poco y es nuestra propia naturaleza la que nos hace pensar así y yo como ejecutivo siempre he estado expuesto a crecer un 5 un 6% o a no decrecer cuando he estado en mercados más maduros y al final con esto nos damos por contentos pero tiene que haber estamos en la calle Leonardo da Vinci ahí estamos hablando de alguien que pensó de manera discontinua que pensaba de manera global y a la compañera que yo estoy le gusta pensar por lo menos a los que pueden porque yo me dedico a generar negocio para que ellos puedan pensar de manera discontinua y pensar si es posible hacer algo que hasta ahora era imposible pues bien la conexión a Internet es algo que hasta ahora ha requerido muchísimo esfuerzo de inversión porque o bien se ha hecho vía satélite o bien vía terrestre y han sido cantidades ingentes de dinero que ahora se tienen que amortizar las que han sido necesarias para poder acceder a Internet de hecho el acceso a Internet que debería ser un derecho universal no está conseguido en muchos países desarrollados porque es muy caro es muy caro o era muy caro esto es una tecnología del siglo XIX los globos aerostáticos son una tecnología del siglo XIX y este proyecto se genera con la idea de lanzar globos aerostáticos a 20.000 metros de altura justo entre satélites y aviones y dar conectividad hacia abajo cada globo da conectividad a un radio de 1.200 kilómetros cuadrados el problema que había porque esto ya se había pensado es que a 20.000 metros de altura las corrientes de viento superan los 100 kilómetros por hora y había mucha gente pensando en cómo dejar un globo quieto para mantener el cono de conectividad hacia abajo estable lo que Google ha estado haciendo durante mucho tiempo ha sido investigar cuáles son las corrientes de aire generar algoritmos suficientes como para lanzar muchos globos maximizar la distancia entre ellos y maximizar el cono de cobertura hacia el suelo y todo ello simple y llanamente moviendo los globos hacia arriba y hacia abajo es lo único que hace yo he visto el globo en Estados Unidos y el aparato y parece tecnología casera pero curiosamente está funcionando porque ya se ha avanzado Nueva Zelanda ya está en el Colosur y ya está en pruebas y estamos dando acceso de banda ancha a través de empresas de telecomunicación en este caso Vodafone y está funcionando con lo cual esto junto esto y otras tecnologías que van a surgir esto es un ejemplo de cómo la humanidad es capaz de inventar y reinventarse constantemente pero esto junto con el hecho de que los aparatos cada vez van a ser más baratos nos hace prever que en la década que vamos a entrar en la década de los 20 vamos a vivir en un mundo 100% conectado ¿y esto qué va a hacer? pues que la revolución digital que hemos vivido hasta ahora que ha sido la primera entre en una fase de aceleración que cambie todavía más los parámetros que os he comentado antes y si yo pienso en cómo somos los que estamos digitalmente activos pues la verdad es que pensad cuando esté la sociedad totalmente conectada esto está en inglés pero lo traducimos si no lo hacéis una foto con el móvil y el móvil y el móvil os lo traduce inmediatamente si no lo sabéis es perfectamente factible metéis una aplicación que se llama Google Goals le hacéis la foto y os traduce el texto si no es verdad pero lo que quiero decir con esto es que nos vamos a ir a acelerar todavía más un cambio en el comportamiento humano en el que vamos a estar viendo cómo la sociedad está cada vez más conectada y vamos a tener ese sentimiento de conexión 7 días a la semana 24 horas al día y lo siento eso no va a cambiar y os preguntaréis esto es muy estresante sí lo es es muy estresante os lo digo por experiencia pero hay que acostumbrarse es mucho menos estresante para los chavales que para nosotros tendremos que acostumbrarnos estamos por primera vez en la historia en una situación clara en la que los jóvenes saben más que los mayores y tenemos un problema para transmitirles nuestros valores y nuestro conocimiento porque no hablamos su idioma esta es una realidad tenemos que ponernos las pilas aquellos que somos más maduros pero no son los que vamos a estar vamos a abrir una sociedad más conectada va a tener el poder cada vez más si tú quieres saber algo y lo tienes inmediatamente y tú deseas algo y lo tienes inmediatamente resulta que cada vez tienes más poder y esto es algo que obviamente y os lo digo en primera mano está suponiendo un reto para muchos estados hasta democráticos el hecho de que el poder esté cada vez más en la gente supone un cambio en las relaciones y hay que saber entender obviamente yo doy gracias a Dios de estar en España cuando a lo mejor estoy en Turquía recibo otro tipo de input por parte de los gobiernos y esto les da miedo y si no leed lo que está pasando en este momento en Turquía que lo tenéis en la prensa y como internet está propagando todo lo que está pasando en este momento en ese gobierno y el poder está en el usuario y está en la sociedad cada vez que además sabe cada vez más cada vez está más preparada cada vez es digitalmente más hábil yo siempre he contado el caso de que la venta de coches en los últimos 5 años han bajado a la mitad en España pero el deseo de comprarse el coche ha subido y la gente cada vez se ha preparado más para entender características y funcionalidades de un coche y lo ha hecho a través de internet igual que lo está haciendo la curiosidad es cada vez mayor y aunque internet pensemos que nos hace tontos nos abre una ventana de oportunidad para curiosizar y profundizar cada vez más y además cada vez más ocupados lo que os he contado esta mañana del AVE que antes era un poquito más relajante ahora lo es menos aunque para mí es relajante trabajar de manera continua y estar ocupado y por último si estamos conectados y tenemos el poder si estamos más informados y si además estamos más ocupados resulta que nuestro nivel de expectativas sube con lo cual hacer negocio en internet es una grandísima oportunidad pero es un grandísimo reto porque nos enfrentamos ante un público ante una demanda que cada vez va a ser más exigente y que va a perdonar mucho menos vuestros fallos ¿sí o no? y la rapidez y la inmediatez se hacen absolutamente necesarias bueno voy a terminar con una pregunta es que va a pasar cuando tengamos a los 7.000 millones de personas conectados y además otras cosas ocurran hace 3 semanas estuve en Estados Unidos montándome en uno de estos coches que van solos y además bueno las gafas ya las he probado habréis visto ya el tema de las gafas de Google voy a poneros un vídeo que intente explicar cómo hoy se vive la experiencia de unas gafas de Google porque alguien me dice yo no yo me operé de la vista me operé de la vista me operé de la miopía y llevo 6 años sin gafas no me apetece nada volver a ponerme gafas sin embargo es posible que me las vuelva a poner igual que ya no nos resulta nada curioso ver a la gente andando por la calle con el móvil o verlo con tu cil y hablar solo hace 5 años hubiéramos pensado este tío está grillado y ahora decimos este tío está hablando a través del móvil imaginaos lo que puede pasar cuando las gafas estén en plena operatividad y este es un vídeo que voy a intentar narrar a medida que va corriendo se me ha pasado el siguiente que hay los coches esto es alguien que se levanta en Nueva York con las gafas puestas y ya las gafas le están dando todas las cosas que puede hacer se pone su café esto lo veis está dándole las gafas cuál es la temperatura del día se asoma a su barrio 58 grados Fahrenheit y va a estar parcialmente nublado este hombre no es muy sano está desayunándose muchas calorías y su amigo le avisa a través de las gafas y le ha dicho que se ven enfrente de la tienda de libros sale por la calle con las gafas puestas está viendo el mundo real y el virtual el virtual le dice vale a tu línea 6 tu línea 6 de metro se ha suspendido y las gafas te dan tu bruta alternativa para llegar a Strandbooks que es la tienda de libros donde has quedado con tu amigo inicias tu camino te encuentras muy neoyorquino la paseadora de perros y ves un cartel de un concierto de alguien que toca el ukelelo y le dice cómprame las entradas para esta noche va a la tienda de libros le pregunta a las gafas donde está la sección de música y las gafas le llevan a la sección de música encuentra su libro sobre el ukele y su amigo Paul dice oye que estoy aquí 402 pies 130 metros de ti se encuentran se van a tomar un cafetito y le gusta mucho con lo cual comparte la localización con sus círculos se toma el cafelito me gana la vida como locutor y luego se encuentra este graffiti y le dice a las gafas coge una foto todo esto y compártela con mis círculos su novia está llamándole y sube a la terraza esta es la terraza de ukelelo y Jessica la llama porque las gafas están conectadas igual como como bien ¿quieres ver algo chulo? enciende la cámara saca su ukelele y da puesta al sol en Nueva York para él y para ella este es un video que hicimos hace ya dos años y que obviamente las aplicaciones que vamos a tener con las gafas van mucho más allá hace poco estuve asistiendo con el doctor Guillem a una operación de rodilla con artroscopia a través de wifi y yo le decía ¿para qué quieres las gafas si tienes una cámara? y dice no, no es que tú no entiendes Javier el hecho de yo tener las gafas justo aquí y estar enfocando justo aquí me va a permitir contarle a 150 médicos del mundo exactamente cómo tengo que manipular las manos y antes era un rollo y prácticamente imposible de ahí están surgiendo muchísimas aplicaciones con lo cual dentro de 5 años posiblemente vamos a la gente con gafas por la calle y no nos sorprenderá y este es el otro que os quería contar que se le ha hecho esto nosotros llevamos ya desarrollando este proyecto más de 5 años parece ciencia ficción pero ya tenemos una flota de más de 30 coches que han conducido más de un millón de kilómetros y que sí que van solos esta persona tiene un 95% de ceguera solo ve luces y sombras y va a ser la primera vez en su vida que va a conducir bueno, él no va a conducir va a conducir el coche y el coche va solo estoy divertido cuando vas en el coche yo iba con un ingeniero que lo iba llevando y la gente te va mirando y lo haces así el coche se para el coche detecta todo lo que está pasando de hecho después de un millón de kilómetros la probabilidad de accidentes con este tipo de coches se ha reducido en más de 1500 esto es una historia que a las aseguradoras no les gusta mucho pero la tecnología trae disrupción en todos los modelos este video lo tenéis en Youtube obviamente el hombre tiene hambre le dice al coche vete a quiero un taco lo lleva al taco al taco bell drive through abre pide su taco dice que esta es la mejor conducción que ha tenido en su vida la mejor experiencia de conducción que ha tenido en su vida y lo voy a parar ya porque el video es largo queda un poquito y vamos mal de tiempo pero os podéis hacer una idea cuando el gobernador de Nevada se montó en el coche salió del coche y lo primero que le dijo al equipo de Google fue voy a cambiar toda la legislación del estado de Nevada para que estos coches puedan funcionar luego ocurrió con California de hecho ya es legal que estos coches vayan asistidos obviamente conduciendo por California y yo lo he vivido en primera persona pero imaginaos lo que esto implica Estados Unidos un país con 200 millones de personas que se desplazan al trabajo en coche con un tiempo medio de traslado de una hora estamos hablando de 200 millones de horas al día ¿me queréis hacer el cálculo en productividad empresarial y en productividad emocional que pueden tener 200 millones de horas al día? ¿por qué digo esto? porque obviamente uno de los retos que va a tener este mundo digital va a ser el entender que esto es global y el entender sobre todo desde el punto de vista del regulador que va a tener que ser capaz de dar cabida a mundos que van mucho más deprisa y que aquellos entornos de regulación que sean capaz de preservar los derechos fundamentales y de dar cabida a una innovación que vaya cada vez más deprisa posiblemente se llevará al gato al agua no sé cuándo será posible que estos coches vayan por Europa pero acabarán yendo lo que quiero transmitiros es que esto va muy deprisa y que yo que lo vivo en primera persona y que lo cuento con bastante frecuencia pues esto genera estrés y llevo muchos años intentando manejar mi estrés y vivir en este mundo con la absoluta convicción de que esto no va a parar en velocidad sino que va a ir cada vez más rápido con lo cual he llegado a una conclusión he llegado a la conclusión de que la única manera de sobrevivir a esto es aprender entender y asumir que voy a estar incómodo desde ahora hasta que me muera pero que tengo que compartirlo o contrarrestarlo con otros sentimientos que son los que me hacen ir para adelante que son la emoción la alegría el optimismo de ver que podemos cambiar las cosas siempre para mejor así que os lanzo esta pregunta para acabar ¿os sentís incómodamente emocionados? espero que sí muchas gracias pues de nuevo agradecer a Javier su presencia aquí creo que ha sido que ha sido muy inspirador como siempre y a mi manera también que haya terminado con la parte de con la parte de regulación porque este es uno de los temas en los que yo comento al principio que está digital ¿no? de nuevo vuelvo al mensaje al principio para acabar ¿por qué está digital aquí? a digital está para ayudar a digital está para colaborar a digital está para intentar que empresas sobre todo la PyME pues descubra qué posibilidades ofrece el ámbito digital y ser uno más porque hay muchos no solo a digital pero ser uno más de los soportes en los que se puede apoyar para poder tener éxito y para poder bueno pues lograr los objetivos que se plantee nada más estamos aquí desde hoy estamos aquí a partir de hoy localizados en esta técnica incubadora y hoy iréis a hablar de nosotros porque vamos a empezar a hacer muchas cosas aquí terminamos aquí os invitamos a tomar un vino y un aperitivo y todo lo que yo quiera es preguntarnos pues lo podéis hacer en un torno más relajado muchísimas gracias aplausos